muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon manía legends aquí trayéndoles información sobre el dragón de la semana como cada lunes vamos a estar viendo las estadísticas los elementos el tiempo de cruce y de eclosión de este dragoncito y bien espero que lleguen a conseguir este dragón en esta semana del amor ya que este viernes cae 14 espero hayan conseguido pareja y ya tengan el regalo para dicha persona especial o quizás puedan pasar también ese día con algún amigo ya que es el día de la amistad también no sólo del amor y bien vamos a dar comienzo a este vídeo vamos a estar viendo los elementos que posee este dragón este dragón posee el elemento energía fuego y agua este dragón es de rareza épica como casi todo dragón semanal vamos a ver cómo están estadísticas este dragón posee 196 puntos de salud y 68 de ataque para empezar este dragón no tiene muy buenos elementos el único elemento a destacar aquí es el elemento de energía en salud tenemos muy poca y en ataque pues 68 no está tan mal pero este dragón para tu equipo no te lo recomiendo si no lo tienes pues te recomiendo sacarlo para la colección ya que no es un dragón muy destacado ni muy potente vamos a ver el tiempo de cruce de este dragón es de 18 horas y con el vivo activo es de 14 horas y 24 minutos el tiempo de eclosión viene a ser de un día y dos horas y con el vivo activo es de 21 horas con 12 minutos la probabilidad de conseguir a este dragoncito es de un 3.70 por ciento muy bajo la verdad demasiado bajo así que no dejes de intentarlo puede que toque la primera o la segunda lastimosamente este dragón si comparte tiempo con otro y es el dragón de coral así que si te toca 18 horas o 14 horas con 24 minutos si eres vip bien te puede tocar el dragón de cupido o el dragón de coral así que te recomiendo que sigas insistiendo que tengan los pares a nivel alto ya que se recomienda bastante como les dije el nivel de los pares influye en que te toque el dragón semanal o mensual lo que sea también espero que hayan conseguido al dragón del mes al dragón de la semana al dragón de glamour que pasó esta semana y también que tengan suerte con ese dragón no sé espero que pase muy bonito su mes del amor la semana del amor y nada tengo que decirles bueno tengo que contarles en sí una mala historia bueno una mala noticia la pasé muy mal estos dos días vamos a ponernos serios en el en este vídeo vamos a cortar la música y vamos a poner una musiquita de fondo triste porque la verdad esta noticia bueno es mala es triste hace el bueno el día ustedes quizás estén viendo es el vídeo el día lunes y porque yo estoy grabando el vídeo el día domingo lastimosamente mi perrita que la tuve un mes si un mes y medio aproximadamente falleció el día sábado era la mejor compañía que puedo tener yo vivo solo vivo de una ciudad alejada a lo que a donde está mi familia donde están mis padres y la perrita era pues mi mejor compañía lastimosamente se murió por culpa de otras personas porque pusieron veneno para ratas por ahí porque supuestamente había ratas y como yo antes de bajar a trabajar siempre a veces voy a meter la ropa o algo así y mi perrita siempre solía salir pues y la perrita se salió y lastimosamente fue a comer eso el veneno porque lo había mezclado con arroz y pues yo bajé a trabajar y el rato que bajé mis compañeros me avisan pues no me dicen que pusieron veneno para ratas pero me avisaron demasiado tarde porque al subir mi perrita ya estaba falleciendo seguramente ustedes acá en pantalla estén viendo la foto de mi mascotita en serio me sentí demasiado mal me sentí deprimido y es más ni siquiera tenía ganas de hacer un vídeo el día de hoy pero bueno no quise dejarlo sin información y también bueno quiero compartirles esto porque siento que ustedes son como mi segunda casa yo sé que no somos muchos pero quisiera compartirles esta mala experiencia que tuve les recomiendo cuidar y apreciar mucho sus mascotas porque no saben cuándo se pueden ir cuando se pueden marchar cuando diosito las quiere recoger y bien no quiero también no sé arruinarles su día o qué sé yo traerles una mala noticia pero quería compartirlos esto porque en el fondo me dejó dolido saber que mi mascotita partió y nada ahora vamos a pasar con los saluditos disculpen por esta historia pero quería contárselo a alguien más bueno a ustedes como mis suscriptores bueno vamos a pasar a dar a los saludos no quiero entristecerles más el día ahora vamos a poner la música normal la música de fondo que siempre suelo poner para bueno para los dragones de la semana y bien vamos a dar comienzo con los saludos como les dije en el vídeo anterior les voy a mandar saludos a los siete primeros en comentar así que si quieres tu saludo en el próximo vídeo no te olvides de comentar y dar tu like y bien el primer saludo es para moisés gómez un saludazo bro y gracias por ver los vídeos el segundo es para daniel emiliano otro saludazo bro para julia tapia un saludazo para juan pablo otro saludazo para edgar espanta un saludazo bro para sub 0 youtube otro saludazo para el iván alfredo gutiérrez otro saludazo para daniel 73 perdón otro saludazo para neguit zagvini castro otro saludazo bro esta vez sí creo que dije bien tu nombre a la próxima solamente mandaría los 7 así que asegúrense de comentar el vídeo ni bien suba y dejar su like y nada espero que tengan suerte consiguiendo este dragoncito bueno de hecho tenemos un evento para el día de hoy hoy lunes es sobre alas del amor o algo así es un evento sobre con temática creo de san valentín y no sé en qué va a consistir el evento sólo dice que el evento se da a partir del día de hoy quizás no me haya informado lo suficiente pero tenemos un evento por esta semana que arranca del día de hoy no sé creo que será hasta el viernes o hasta el lunes no sé la verdad discúlpenme el premio no sé si será un dragón legendario o épico pero sólo dice que está ese dicho evento que comienza a partir de las 12 supuestamente o seguramente acá en perú empezar a partir de las 10 por ahí o 9 casi siempre empiezan así los eventos y si quieren estar informados también les recomiendo seguir en facebook a dragomania leyes o instagram en algunas de sus redes sociales o entrar a la página dragomania leyes wiki donde está toda la información sobre el juego donde yo suelo sacar la información que casi siempre traigo los vídeos y nada yo me paso a despedir perdón por la historia trágica sobre mi perrita pero es que quería contárselo a ustedes y yo me paso a despedir sin nada más que agregar espero que tengan suerte consiguiendo al dragón de la semana y espero que también hayan conseguido el dragón de piscis yo lastimosamente la colección del zodíaco no lo puedo completar porque me falta el dragón de arias yo ya conseguía el dragón de piscis ya tuviera quizás eclosionando al dragón divino ese al dragón de zodíaco pero no lo puedo conseguir porque me falta en la colección el dragón de arias pero si no me equivoco y nada ya no lo vengo interrumpiendo más espero les haya gustado este vídeo no se olviden de comentar y dejar su like yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao y